¡Caballero de la muerte! ¡Dale, dale, dale! Vale, eso es, centra a temer Ahora se centra en mí ¡Ah! ¡Dale, dale, amigo! Joder, mira ¡Uf! ¡Pero quieres centrarte en el otro! ¡Oye! ¡El otro, el otro! ¡Ahí estás! ¡Que no te veo, no te veo! Te voy a dar un golpe solo Para que no vengas a por mí ¡Viene a por mí! Me sigue dando, ¿eh? Por área, ¿o qué? ¡Oh! ¡Muerte! ¡Vamos! ¡Vamos!